En materia de eventos, ¿qué es lo que tenemos más inmediato? Bueno, ahora en esta fecha, aprovechando como mencionaba anteriormente la situación en la que se encuentra la localidad de La Tordilla, a futuro tenemos este fin de semana, el área de deporte de la Municipalidad de La Tordilla, a cargo de nuestro coordinador Juan Manuel González, profesor de Educación Física, va a estar llevando a cabo un triatlón familiar, ese es el nombre que se le dio, consiste en una serie de actividades, en este caso es natación, ciclismo y carrera. Es para toda la familia, se puede realizar individual o en grupos, están todos invitados y bueno, es opción, a cada uno hace la disciplina que más guste, que más prefiere, no es necesario hacer las tres y lo que más quiero hacer hincapié, no es con fines competitivos, sino con fines participativos. El desafío es poder terminarlo, ya sean las tres actividades, o sea la actividad de bici y caminata, o natación y bici, o sea bici solo, o carrera solo, natación solo, lo que la gente proponga realizar y lo importante es que lo pueda culminar, es lo más importante. En el tiempo que sea, como dije anteriormente, no es competitivo, sino con fines participativos para que se sumen, es algo muy lindo, siempre el deporte, nosotros decimos, está la frase que ya es muy repetitiva, pero es deporte salud, así que siempre es algo sano y además como también fines de distraerse un poco y qué mejor que realizando una actividad física, ¿no? El Diego, estamos hablando y por ahí a fines de febrero tenemos otro evento. Nosotros, después de ese, la idea es hacer, que esto viene por ahí del gobierno de Córdoba, el programa es un día para jugar, se está trabajando con varios municipios de la zona, se ha estado trabajando con eso, bueno, en este caso en nuestra localidad, el municipio lo va a organizar para el día 28 de febrero, previo al comienzo de clases, un día para jugar, también justamente como lo dice el nombre del proyecto, es un día dedicado a nuestros niños de nuestra localidad para que puedan, en un espacio, va a ser en el natatorio municipal, en el predio natatorio municipal, se va a llevar a cabo en un espacio amplio para que nuestros niños puedan desarrollar distintas actividades lúdicas, juegos, vamos a contar con la presencia del equipo de trabajo de la guardería municipal Sara Sánchez de Baja Quinta, distintos bailes a cargo de profesionales de nuestra localidad, bueno, y los distintos personajes, todo para que, bueno, como lo dice el nombre, un día para que nuestros niños se diviertan, disfruten, previo al comienzo de clases y bueno, más de todo ellos que por ahí han sido personas que los ha golpeado mucho esto de la pandemia, el hecho por ahí de no poder retomar clases, de no encontrarse con sus amigos, compañeros, también el mismo hecho de no poder realizar ningún otro tipo de actividad, estar mucho tiempo encerrado, entonces siempre estas actividades vienen bien para modo de entretenimiento, no solo para los padres que llevan a sus hijos, sino también, bueno, principalmente para ellos, para que puedan distraerse y disfrutar de un lindo día. Iván, lo que nos resta a nosotros es agradecer siempre las atenciones de ustedes, ¿no? No, nosotros siempre somos agradecidos de los medios de comunicación tuyos y de los demás medios de la zona que siempre se acercan a la Tordilla para charlar con nosotros, dialogar, contar lo que pasa y nosotros siempre orgullosos de contar con lo que estamos trabajando. Ha sido un año duro, muchas veces por ahí remando contra la marea, como quien dice, pero bueno, todo lo que se hace desde el municipio es siempre pensando en el bien de la población y en brindarle lo mejor, lo mejor a nuestros vecinos, que son los que confían en este equipo de trabajo, en su momento los que confiaron y siguen confiando y también, bueno, lo que el municipio también siempre en estos tiempos se la vio difícil y por ahí muchas veces necesitó de los vecinos y la verdad que se contó con el apoyo, entonces, bueno, todo lo que uno hace, el esfuerzo es para devolver, devolver siempre esa atención que uno también recibe desde su lugar de trabajo y siempre pensando en crear en la Tordilla un lugar mejor y digno para vivir. Nuevamente, gracias. Gracias a vos, Fernando.